Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Reyes y estoy hasta los colones Porque me ha pasado una cosa y es que he terminado de grabar todos los vídeos, todos los vídeos Hostia, este hombre parece raro y con labio pintado y todo, madre mía, bueno He terminado de pintar, digo yo, he terminado de grabar todos los vídeos, absolutamente todo Y que pasa, que lo he grabado sin audio, sin audio, Yugulines, sin audio, increíble Increíble, pero, pero muy cierto, eh, me ha parecido, vamos, hostia, que coraje, eh, de verdad, eh, hostia, pero que chungo, tío Eso es chunguísimo, ahora tengo que hacer otra vez todos los vídeos, todos, eh, todos Y menos mal que son vídeos en sí un poco cortos, bueno, un poco cortos, no, que algunos pocos son cortos, porque si no me tengo que tirar otra vez que unas pocas horas grabándolo y todo, eh, que mala suerte de verdad, eh, mire que ha habido partidas guapas, eh, todo para nada, eh, para nada, en fin, ya está, que vamos a hacer, eh, eso digo yo, que vamos a hacer, for, hay una partida guapísima de Smash Bros, que era de, de Sonic, hostia, ahí metido, ¿no? De Sonic contra Bayonetta, eh, la puta caña, Yugulines, eh, la puta caña, eh, hostia, pero guapo que estaba, eh, y nada, ya está perdido, ya, ya está perdido, ya no se puede hacer nada, eh, de verdad, eh, que coraje, y esto que mierda, eh, tío, me va a sentar esa fatada, de luego, eh, pero bueno, ya está, que vamos a hacer, llorar, tanto a Leo de tubo y demás, y al final, japa, está ahí, y todo, eh, la, la meta, eh, increíble, niveles para tontainas, por así decirlo, pero bueno, ya está, quiero ir debloqueando skin y ya aprovecho y lo grabo, de paso, ¿vale? Tantas manos, la gente está contenta con el nivelito, eh, madre mía, la gente se conforma con nada, eh, en fin, que nada, que a ver qué hago, Yugulines, Jugar, y hasta no queda otra Quemado, eh, su frío, eh, pues este nivel parece que es complicado, para ser fácil Complicado nada más, bastante, vaya Ah, para, para, yo creo que es nivel de que dame parado, ¿no? A ver, es que claro, como está a poner, pues no lo entiendo, vamos a esperar, ahí está, lo ves, ya está, es que claro, como está a poner, pues te lia, ¿sabes? Es donde está la cosa, del asunto, eh, y hace montar el Jorsito capaz, eh, mira, vidita y todo, eh, pa, 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 ya está, ya está, y nos morimos también, ¿sabes? Nos morimos con el Jorsito ya, lo está, eh, está bastante curioso, eh, creo que ha sido lo mejor nivel automático que he visto en mi vida, vaya de este juego, bastante chulo Bueno, vamos a seguir para adelante, ¿no? Tiene mucho que grabar, todavía Ah, y lo que sufrimos, eh, mira mi iglete, mi iglete La, 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 la Otro nivel automático Bueno, por lo menos no está a niveles guapos automáticos, ¿sabes? Es lo bueno Ahora sí lo pillaremos, ¿no? Pero esto tú no veas, es un rollazo y todo el rato esperando, eh Pero esperando ahí, parece que está esperando, eh Ya está, y vos y todo Ya, y vos y que viene por ahí, eh Vos y cabreado y todo, eh Completado, eh Qué mala suerte, Yuline, de verdad, eh Qué mala suerte Eh, no grabarse, tío Ay Uy, qué mala suerte Qué mala suerte Una sueño y pereza Hostia Hostia, qué guapo, ¿no? Eh, ya me lo han quitado y todo, eh Hostia ¿Cómo me he hecho por aquí, tío? No sé meterme por ahí Ah, vale Para adelante ya está Hostia, yo no sabía lo de los goombas con el bigotillo y todo, eh La puta caña, vaya Hola Ya me lo han quitado, que le llega al final bien y todo, hombre ¿Dónde está? Pere, pere, pere Bueno, pues ya estamos aquí, eh Otro nivel más Me pican las pestañas, eh Me pican las pestañas Bueno, pica el ojo más bien Y luego de la cara Ahí están las pestañas Estas son muy largas La, 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 la Ah, vale No sé qué hacer, ¿eh? Ah, hay una puerta Vale Hostia Que porquería de nivel, no, tío Esto es sida puro, vaya Nos faltan dos niveles Dos nivelitos Dos nivelitos Un setazo Para adentro Esto es como que le quedaba aquí Qué bien, ¿eh? La plantita disparando fuego, ¿eh? A fuego lento tu mirada La, 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 la A fuego lento tu mirada Este se queda pillado, ¿no? Mira No se queda cachado Ahora El pobre encerrado de por vida Ni princesa Ni nada ya, ¿eh? ¿Cuánto tarda en cargar? Tarda en cargar, ¿eh? Hay un español y todo Eros, eros, eros Bueno, pues estamos ya aquí en el castillo A ver A ver que me encuentro Hostia, la ranita Múntate Ahí, 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 ya está A la mierda de la rana Bueno Vaya porquería de combate y todo, ¿eh? Y encima todo sin rana y nada, ¿eh? Bueno, pues ya está Disfrutemos del grandioso final, ¿no? Continúa A ver que es que nos dan Mira con la botita, ¿eh? Pop, 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 pop Vale, muy bien ¿Quieres un premio? ¿Quieres un chicle? ¿Quieres un caramelo? ¿Quieres un beso? ¿Quieres un beso? Que asco, el tío, ese gol, lo haya pintado ahí, ¿eh? Continuará Jejeje A hostia, me ha dado uno del Animal Crossing El perrillo y ese fardero En fin, hasta la próxima Yulu Guinness Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres Adiós 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 Gracias.